La marimba es la cultura del Pacífico, por ser el instrumento principal en la contextura social del Pacífico colombiano. La marimba es muy importante porque nos permite recuperar la memoria ancestral. Lo que hoy se hace con el instrumento marimba es recurrir a ella para salvaguardar el patrimonio, o sea, a lo que nuestros mayores nos han ido legando. Para tener un buen instrumento, tiene que uno pensar en recupir la madera. Mirar en qué tiempo se va a cortar la madera. Acá nosotros manejamos una variante de la luna y la menguante. Entonces, yo trabajo con la menguante, porque cuando viene la luna, la madera tiene menos duramiento. La marimba tiene que uno pensar en el primero, en la chonta. Se corta todas las tiras y después que ya se corte, se cepilla para que dé este brillo que ven aquí. Cuando nosotros pensamos en la palma, en ese mismo día hay que pensar en lo resonante. Es la guauda. Esto da un sonido. Cada guauda de esta lleva su sonido y cada una debe estar ubicada en la chonta que se afina. El instrumento de aquí, el Pacífico Sur, es un instrumento a oído, completamente descoordinado, para que unas buenas cantoras que hay en el Pacífico puedan cantar. La chonta se llama Walter. Ese mismo Walter es donde estamos, es decir, parados en esta casa. Sirve para los pilares de abajo de la casa. Esas son las palmas que les digo, eso es muy lógico. De esa mismo se hace la marimba, se hacen los trapiches. Y hacen camas también. Póngale cuidado aquí. Según está diciendo que hay más de tres mil y pico de casas en esta madeja. Y todas, casi hay un 80% montada sobre esas palmas. Como he querido el instrumento, he ido tratando de sacarlo, avante y tenerlo y estarle presentando a los jóvenes siempre. Este es el instrumento nuestro. Y me siento también orgulloso por la construcción y los sonidos del instrumento en este barrio que estamos, porque fue un barrio bastante de problemas. Yo les decía a ellos, muchachos, vayan a escuchar una marimba. Yo les enseño que no se pararan en la esquina, sino que vinieran acá a escuchar el bombo y todas las vainas. Despierta también que los muchachos empiecen a innovar, a crear nuevas ensambles con la música popular y la música del Pacífico. La música genera alegría, unifica, hace amigos que miren por ese lado que le despierta la música nuevas visiones futuras, bienestar de la comunidad. Es un realce el haber declarado a la marimba como patrimonio inmaterial. Gracias. Gracias. Gracias.